Y de pronto escucho detrás de mí Una señal, un ruido raro, extraño Como un crack apagado y lejano Y ese sentir que en alguien ha llegado Comienza a tan temblar la sábanas Es dulce, nada es tenebroso Existe alguien a mi lado que me abraza Es un abrazo con sabor a tercio pelado Yo sé que es ella que viene a verme Que viene a darme fuerza para la vida Que viene a decirme que existe algo Que después de aquí hay una mejor vida Es un abrazo tan intenso y sano Que nadie podría dártelo con sus manos Es un abrazo de paz y sentidos Sin sones extraños, sin ruidos Cuando le pregunto, Rati, ¿eres tú? Siento afirmaciones en mi cuerpo y tú Me acaricia suave, es mi sentimiento Te noto muy cerca en esos momentos Yo sé que es ella que viene a verme Que viene a darme fuerza para la vida Que viene a decirme que existe algo Que después de aquí hay una mejor vida Yo sé que es ella que viene a verme Que viene a darme fuerza para la vida Que viene a decirme que existe algo Que después de aquí hay una mejor vida Que después de aquí hay una mejor vida Que viene a decirme que existe algo Gracias por ver el video.